miren esto que interesante que es una novatada que mucha gente paga y yo lo hice así que nada más con ese dato y les voy a hacer ahorrar 30 euros ya no sé qué hora es, deben ser las 6 estamos despiertos de las 3 y 55 y nos vamos a guten Morgen y ya porque eso es todo lo que es de alemán en mí, estamos en Munich, Munich Mönchen, no sé cómo se pronuncia quiero desde ya pedir disculpas por mi pronunciación con el alemán voy a darlo todo por supuesto pero que sepan que el alemán y yo pues bueno tenemos ciertas distancias oh wow acabamos de salir por ahí y nos hemos encontrado esto bueno hemos comprado aquí vamos a ver qué tal se van a lanzar, se van a lanzar igual que ellos se van a lanzar tal vez la gente se lanza allí estamos en el jardín inglés caminando en el English garden que son como muchísimas hectáreas de jardín el rococó en Munich que tiene motivos para su reconstrucción esta cervecería se funda en la lluvia host, vale nosotros podemos decir prost si queréis pero la forma correcta sería esa, vale aquí la R es como una especie de eje así que host o prost tenemos que entrenar porque esta es una parte muy importante de la visita en Munich saber brindar con las jarras, quiero que todo el mundo tenga su jarra en la mano la jarra de por si ya pesa un kilo con la bebida adentro pues tenemos por lo menos dos kilos de peso nos tiene que temblar un poco la mano, tenemos muy pocas jarras, vale la visualización, tenemos la jarra llena si nos gusta la cerveza la llena es de otra cosa, no hace falta que sea cerveza muy bien, está llenita la jarra, la guarda espesa así que a la vez les brindamos, la palabra es prost o prost miradlo a los ojos, porque si no nos miramos a los ojos tenemos siete años de mala suerte no os voy a decir de que, por ahí os voy a decir de que muy bien, una, dos, tres, ¡prost! muy bien, si os nadie ha creado, un perro las manos, las manos mal, y les enseño un vídeo la mano de tour, hola gordito hola en fin, porque veo igual, son edificios de todos estos lugares reaccionante originalmente, trajes de clase baja, de clase obrera de trabajadores del campo, de cazadores, de trabajadores de la casa, de camareras 19% comimos aquí, está excelente miren esto que interesante esta era la calle de los traidores, ¿ok? y en este edificio en estas ventanas, mejor dicho estaban espiando a los que se metían por este callejón y aquí los agarraban, ¿ok? y ya saben, los mandaban a los campos de concentración y por eso es que estas piedritas que están en dorado son una representación a esos más de 200 traidores que esquivaban, que esquivaban pasar por delante, ¿verdad? de aquella calle y hacer la seña de Hitler, ¿ok? y entonces, si querían esquivar o sea, si pasaban por esa calle tenían que hacer la señal de Hitler y los que no querían pasaban por aquí, ¿verdad? y entonces los pillaban porque ya habían pasado más de varias veces entonces les parecía sospechoso al Partido Socialista de Hitler y bueno, se las llevaban a los campos qué triste voy a dar una rápida apreciación de la ciudad y es que no es una ciudad de niños para niños en lo absoluto, si me permiten de hecho, hemos visto muy pocos niños más bien bebés tal vez será la zona pero si ustedes van a la zona más turística de Barcelona por ejemplo, hay muchos niños y en este caso, no es así así que hemos acertado con no traernos a los peques porque es una ciudad que se camina una barbaridad y es plana o sea, que podrían venir pero no es como para peques esta es la ventana de nuestra habitación quitando esto podría ser así como ahhh Guten Morgen München vieron que fácil yo me familiarizo con los acentos con los idiomas es algo que se me da natural bueno, segundo día aquí en la ciudad primera noche, segundo día hoy es un plan muy especial el plan realmente original del viaje que les voy a mostrar más tarde que es esto y ahora vamos a desayunar y nos vamos también a conocer el museo de la BMW y también el parque olímpico también vamos a subir a la iglesia más antigua de toda la ciudad compáñenos a este día en Munich y tengo que decir que estoy gratamente sorprendida con el hotel excelente selección que les ha hecho Rosa Virginia Bravo me gusta mucho y la habitación está perfecta así que se los voy a dejar ahí abajo en el link por si a alguien le interesa porque me pareció excelente opción y además el precio estaba excelente Marian Platz qué belleza de aquí parte todo o sea, si ustedes quieren saber algo de Munich este es el centro de absolutamente todo y de hecho este era el centro donde se vendían los productos era el mercado del pueblo y aquí eran las carnes, pescados, ¿no? todas las cosas o sea, vamos a comer aquí creo que eso está muy rico es como un pretzel con queso y no sé, como unas semillitas y esto es como un pan dulce con unas pasas que tiene un nombre larguísimo y muy difícil pero está súper bueno cruzando el chocolate cafecitos está rico y este lugar está al lado porque la estamos viendo de la iglesia más antigua de todo Munich increíble estamos comprando los tickets para subir a la torre de San Pedro que es la más antigua de la ciudad adiós ok, Xavi va a contar cuántos escalones hay realmente desde aquí ok hasta luego hola gordito hola subimos por aquí pero este es el único punto de la ciudad que les ofrece una vista de 360 grados así que de verdad creo que tienen que hacerlo wow ahí fue donde subimos ahí fue donde subimos wow tengo unas apreciaciones de la ciudad la primera es una ciudad muy limpia no ves a personas pidiendo dinero mendigos no te sientes insegura wow me hace contrastar algunas cosas con Barcelona últimamente pero me llama mucho la atención ese tipo de cosas ok la veo la gente para mi sorpresa muy amigable muy servicial el tema de la barrera del lenguaje es una realidad el alemán es un lenguaje muy complejo pero la gente sabes intenta atenderte con mucho gusto también porque aquí otra cosa se utiliza mucho el tema de la propina entonces obviamente van a buscar agradarte y sabes que les des buena propina pero fuera de eso tengo que decir que me ha sorprendido gratamente la ciudad además tienen que comprar su ticket de transporte pero pero funciona realmente como un sistema de confianza o sea no tienes que picarlo pero si hacen un control más te vale tener tu ticket de que lo hayas comprado ¿vale? esta es la vestimenta típica no se le dice disfraz ellos esta es su ropa y la usan la usan para eventos especiales para bodas para bautizos y además vas por la calle y ves a la gente vestida y se ven preciosísimas o sea una belleza este es el museo judío hoy está cerrado porque es sábado la entrada es por aquí ok se entra por aquí pero bueno queríamos venir es gratuito pero si vienen un día que no es sábado para que vengan y entren ok vamos a ver la construcción de las olimpiadas miren qué bonito esto es parte de la construcción olímpica porque se hicieron para las olimpiadas qué belleza está la gente aquí jugando tipo playita pero hace un calor espantoso por cierto están jugando tenis allá es cierto y justo aquí detrás tienen el museo de la BMW 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 esto lo estamos haciendo en metro no había necesidad de comprar más tickets porque compramos un ticket que yo les voy a comentar más adelante con calma que nos permitió ahorrar y de hecho me hubiese gustado comprarlo antes porque así me hubiese ahorrado los 27 euros que pagué del aeropuerto al centro de Munich que es una novatada que mucha gente paga y yo lo hice así que nada más con ese dato les voy a hacer ahorrar 30 euros pero bueno voy a caminar un poquito por el parque olímpico para ver qué tal es les voy a mostrar las escenas que voy viendo y volvemos al museo de la BMW que nos gustaría verlo a ver qué tal es vale cuánto contraste de lo tradicional que les he mostrado y ahora miren esto qué belleza vamos a hablar del clima que estamos siendo demasiado privilegiados es una locura eh Xavi tiene mucho calor y aquí hay un tema con los aires acondicionados y es que en mi opinión claro esta gente no está preparada para esta temperatura calentamiento global etcétera etcétera pero hace un calorón espectacular si me lo preguntan ok que lo sepan no hay mucho aire acondicionado por donde van pero está divino el clima hoy es 30 de agosto yo sé que esto no es normal pero guau 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 la jaribo es aquí y yo amo las gomitas de yogur y he conseguido estas que divinas estamos en la jaribo guau vamos a entrar a la famosa iglesita de Hassan ¿Vieron eso? es una ciudad vibrante de alegría obviamente el clima me imagino que ayuda demasiado esto es alucinante y cuando cante Chasing Pavements me voy a morir de la emoción o sea me voy a morir mi canción favorita en toda la vida esta es como una ciudad vale aquí está toda la parte de la comida o sea más comida hay una pasta con trufa o sea hay de todo o sea what? o sea I drink wine la Noria dice Adele oh wow no 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 5 euros 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 26 27 25 27 Miren, volvemos al Jardín Inglés, esto es otra parte Ay, no, de verdad, no puedo con esta calidad de vida Pues aquí estamos, antes, haciendo tiempo para irnos al aeropuerto Estamos teniendo unos minutos de descanso Les voy a dejar allí abajo el link de las dos opciones de tarjetas Para ahorrar en Munich con el transporte Porque para que tengan una idea Si llegan al aeropuerto, solamente para trasladarse al centro de la ciudad Tienen que pagar aproximadamente 27 euros por pareja O sea, son como 13 euros cada uno Es costoso, pero si compran una de estas tarjetas por día Inclusive si compran la grupal, si ya son pareja O dos amigas o lo que sea Les sale más a cuenta porque ya les incluye la ida y la vuelta al aeropuerto Y ya luego se pueden desplazar por la ciudad libremente por la zona M Que es como la zona céntrica Ok, de verdad que vale mucho la pena Nosotros cometimos el error de pagar esos 27 euros Y después comprar la tarjeta Entonces obviamente podríamos habernos ahorrado ese dinero Pero quería dejarles ese dato antes que nada Es una ciudad súper amigable De hecho, si tienen tres días Yo utilizaría uno de los días para irme a las afueras O al castillo de Neus Les voy a dejar el nombre aquí Que es el castillo este de Disney O por ejemplo tienen Legoland Y tienen el parque de Playmobil también Si tienen niños, yo no sabía eso Pero creo que es un datazo Que queda a una hora, hora y media O también pueden hacerlo para ir a Salzburgo Ok, que también es un planazo Porque realmente si le dan así con buen ritmo Se despiertan, o sea madrugan y tal Creo que en dos días full Pueden hacer muchas cosas de la ciudad Ok, si no las más importantes La ciudad es preciosa Es súper amigable Yo no la veo como para niños O sea, si vienen con niños, bien Pero yo aprovecharía de hacer una escapada De adultos de fin de semana Porque vale mucho la pena Ok, tomar cerveza O sea, comer cosas así ricas y tal Vale mucho la pena No es la ciudad más económica del mundo Pero por ejemplo subir la iglesia más antigua De toda Munich Cuesta unos 3 euros por persona Son unos 305 euros Cuesta 5 euros 5 euros por persona Lo cual está súper bien Son unos 306, 305 escalones Pero vale mucho la pena Porque es el único lugar Donde tienen 360 grados de vista Que eso se los comenté Pero por ejemplo Luego si comen en uno de los lugares estos Que deberían de comer Que se los voy a dejar listados Allí abajo en los comentarios Porque no me sé los nombres Son difíciles Vale mucho la pena Pero de pronto se gastan 70 euros Una pareja Ok, 35 por persona Comiendo de pronto El schnitzel Que es la milanesa O de pronto El codillo Que también es muy famoso Comida muy rica De verdad que se las recomiendo Y además la gente Me pareció muy amable Yo creo que es muy importante Cuando uno viaja Ir con una actitud Receptiva También pensar que las otras personas Pues están trabajando Entonces no llegar a un modo turista Perdidos de la vida Pero bueno Si haciendo un intento De comunicarte De bueno Sabes De también ser como Un buen turista En ese sentido Ok Otra cosa que les quiero recomendar Demasiadísimo No sé si se los había comentado Es hacer un tour Yo lo hice con Idoya Guía Se los voy a dejar aquí abajo Guao de tour Fueron como unas Tres horas De la ciudad Pero vale tanto la pena Porque hay tanta historia Y ella te lo explica De una forma tan fácil Tan digerida De verdad que no me arrepiento Y que es una forma espectacular De conocer el lugar Donde están Porque al final Ustedes van por esta ciudad Están maravillosas Están llenas de historias Que sí Ven cosas bellísimas Pero ajá ¿Cómo llegó esto aquí? O ¿Cuál es la curiosidad? O ¿Qué tendría que saber yo De este lugar? ¿Vale? Yo antes no lo había podido hacer Porque usualmente Estoy con los peques Y obviamente Un tour De una ciudad Con un niño Que me están explicando cosas No me voy a enterar Pero en esta oportunidad Lo hicimos Y tengo que decir Que a los dos Nos encantó ¿Ok? Por supuesto Que la razón principal Del viaje Era Adele Pero tengo que decir Que Munich Ha sido una gratísima sorpresa Nos encantó Además nos encantó Venir en agosto Y ver como esta calidad De vida De como disfrutan El río El British Garden Que es donde estamos ahora Que es inmenso Pero creo que es una ciudad Maravillosa Además mucha gente En bicicleta Patinetes Hay como miles De miles de tours Miles de senderos Miles de formas A disfrutarla ¿Ok? Cualquier otra información Que me esté dejando fuera Se las voy a dejar Allí abajo En los comentarios Recuerden Que si disfrutan Este tipo de contenidos Me encantaría Y me ayudaría muchísimo A que me regalaran Una mano arriba Que se suscriban Que me comenten Que les parecen Si han venido a Munich Por cierto Que hablé con alguna De ustedes Que me inscribieron Por Instagram Y yo sé Que me hubiese encantado Conocerlas A una de ustedes Les dio COVID A otra Al final no concreté Pero bueno De verdad que Que conforme vaya viajando Si podemos ir haciendo encuentros Tampoco sería mala idea Pero me ha encantado Por lo menos Saber de ustedes Y que bueno Que están regados Por el mundo ¿Ok? Así que Nos vemos La próxima semana En lo que termine De editar este video Chao